La aventura empezó siempre ahí en la librería española y bueno, yo empecé a escribir para una revista de moda de Culiacán y eso me dio pase a encontrar a la gente de la Semana de la Moda de Roma y en ese entonces yo empecé a ilustrar figurines para los diseñadores hasta que un día llegó mi oportunidad que era como un concurso para diseñadores aquí en Roma y yo presenté mi concepto, utilicé telas de México e hice esas formas años 50 y gustó muchísimo y de ahí pues empezaron a llegar como comisiones y una semana después yo ya estaba firmando contrato con este señor En Milán eso En Milán, exacto donde hacen mi ropa, mis colecciones tienen grandísima calidad entonces es un hecho en Italia Se fue todo hacia arriba, obviamente poco a poco con penas y glorias más penas pero sí hubo muchas glorias hasta que desafortunadamente en febrero llegó la pandemia ya como dicen los italianos coroné mi sueño que es desfilar y lo logré en Roma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!